Magra, platícanos de alguna anécdota con tu abuelita que la refleje cómo era ella de la alegre y todo. Mira, te voy a contar dos, que una la acabo de platicar también para poder decir que platicamos. Que estábamos con mi abuela y yo, la segunda es de la misma anécdota, estábamos con mi abuela y yo haciendo una obra de teatro que se llamaba La Duda, una brecha generacional entre madre y hija, y mi mamá nos dirigió. Y entonces mi abuela estaba ensayando, porque tenía que bailar el rock del reloj, que se lo puso mi tío el flaco Guzmán también, la coreografía de cuando te piso la coreografía, y entonces estaba ensayando el rock del reloj, afuera del foro donde estaba grabando, no me acuerdo que tenía novela, y mi abuela estaba bailando y de repente todos los actores se quedan viendo así, y mi abuela voltea y se dan cuenta de que estaba el señor Emilio Azcárraga mismo, ahí detrás viéndola bailar, y volteando y dice, ¡Milito, vente! Y se pusieron los dos a bailar el rock del reloj, y todos empezaron a aplaudir, y esa anécdota es maravillosa, porque es increíble. Y dentro de la misma obra el teatro.